Hace tiempo que no voy de cazar recompensas. Me sentará bien volver al mundillo. Hora de meterse en la cápsula de descenso para ir a por esos bandidos. Uf, mejor no vuelvo a decir eso. ¿Seguro que crees que ya te sabes todas las historias habidas y por haber? Historias de guerra, de anarquía y de muerte. Lo cierto es que no se puede mover un dedo en esta galaxia sin manchárselo de sangre. Dicho esto, esta historia es más sangrienta que la mayoría. Es sobre una ciudad. Una ciudad sin apenas nada. Que se mantenía a duras penas en una roca llamada Gehenna. Con buena gente, en su mayoría. Pero donde haya leyes, siempre va a haber gente intentando incumplirlas. Los Temujinetes solo respondían ante las leyes del acero y el plomo. Gehenna no es solo una roca alejada de la mano de Dios. Cuando la compañía manejaba el cotarro, solía ser un campo de pruebas. La compañía soñaba con nuevas armas de guerra y con someter bestias a su voluntad. Probaron cualquier cosa que se te pueda ocurrir. Seguro que adivinas cómo acabó todo. La ciudad intentó enterrar el pasado, pero los Temujinetes se propusieron sacar a relucir secretos de la compañía, que solo llevarían a la ruina. Los Temujinetes empezaron una guerra sin cuartel. La ciudad se defendió de ellos lo mejor que pudo, pero tras décadas de sangre derramada, tuvieron suficiente. El sheriff ofreció una buena recompensa para cualquier loco que se atreviera a enfrentarse a los Temujinetes. Y todo, absolutamente todo, cambió el día que llegaron los buscacámaras. Me refiero a ti, figura. El viento de Gehenna ardía como los casquillos usados. También olía así. En cuanto sus pies tocaron el suelo, se dirigió a ver al sheriff para hablar sobre una recompensa. Alguien estaba silbando. Nos parece lo más molesto del mundo. Había una figura cubierta de seda y hierro esperando en la cima. Buscaba algo. Tenía un demonio a los pies, esperando que le cayera algo de comida. No te preocupes por mi demonio, no muerde. A no ser que yo se lo ordene. Tranqui, Toge. Tranqui. No ha venido a hacernos daño. Tú debes de ser quien acaba de llegar en una nube de polvo y muerte. ¿Estás aquí por la recompensa del sheriff o has venido a Gehenna por otros asuntos? Muy tonto que estoy aquí por la recompensa, señora. Espero que sepas dónde te metes, pistolitas. Los Temujinetes son duros, tanto que podrían masticar un trozo de cristal y escupirlo en forma de arena. Y son tan crueles que robarían las monedas de los ojos de un muerto. ¿Querrás saber cómo se llega a la ciudad, no? Yo voy para allá. Puedes seguirme si quieres. ¡Vamos, Toge! He criado a este demonio desde que nació. Se llama Toge y es una criatura leal como pocas. A mí me parece que tú y yo no somos tan diferentes de los demonios. Dejamos que caigan los débiles para que los fuertes puedan sobrevivir. Está claro que el sheriff ha alborotado el gallinero con esa recompensa, pero yo creo que un hombre de ley debería librar sus propias batallas. ¿Has oído eso? Ahí delante hay demonios. Haré que salgan. ¡Venga, pistolitas! A ver cómo peleas. ¿La bande recompensa por ese? ¡No! ¡Seguro! ¡Sobrecíbanlo! ¡Esto lo hago por las prisas!